Pues son muchas las personas que durante estos días de Semana Santa trabajan para velar por la seguridad, por la salud y porque tienen que trabajar, no le queda más remedio, como es el caso, por ejemplo, del cuerpo de la policía local. Esta noche nos acompaña Juan Manuel González, que es el inspector jefe. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches, Javier. Me imagino que ya está todo el dispositivo preparado para lo que va a ser el grueso de las procesiones de Medina, ¿verdad? Sí, pues así es. Ya llevamos trabajando unos días desde que empezamos las procesiones, pero bueno, las más grandes y donde se repiten varios días, pues ahora, a partir de mañana, es el grueso. ¿Cuántos agentes van a trabajar en este dispositivo de Semana Santa? Bueno, pues como la última vez que me entrevistaste para el operativo de Navidad, vamos a estar prácticamente todos. Pues ahora mismo la plantilla, pues estamos un poco justos y estará trabajando toda la plantilla, no hay absolutamente nadie vacaciones. Es justo después de Semana Santa, algunos sí se escogen vacaciones, pero ahora estaremos todos los días. Según le toque a cada uno, no todos los días juntos estaremos, pero bueno, desde el turno normal, que puedan estar incluso cuatro o cinco de servicio, porque ahora también hay que reforzar un poco el servicio, hasta incluso la profesión del silencio, que es la más de las que el operativo será más grande, en la que puedan estar trabajando, pues entre unos doce policías estarán trabajando. Justamente desde hace un año estoy notando que hay un incremento, sobre todo en la seguridad, para los propios participantes y público, ¿no? ¿Cómo es el caso de atravesar los vehículos en las diferentes calles para que no pueda entrar ningún automóvil, ni furgoneta, ni camión, ni nada, verdad? ¿Y tal es el caso de la Plaza Mayor, que está cortada por los diferentes sitios? Pues sí, así es. Además, desde que se estableció también el protocolo con Policía Nacional, pues en base a estos atentados que ha habido estos años, atentados terroristas utilizando vehículos, pues Secretaría de Estado de Seguridad implantó un protocolo para intentar asegurar mediante elementos fijos, pesados, el acceso a zonas peatonales, pues ya sean jardineras, barreras de algún tipo o incluso vehículos, en este caso vehículos policiales, que son los que colocamos. Y bueno, como también se retiran, llevamos varios años retirando de todas las procesiones todos los vehículos, en las calles por donde pasan procesiones, pues esos vehículos tampoco pueden circular, porque en otras ocasiones si había quedado algún coche estacionado, pues ese coche podía salir también y pasar entre la gente. Entonces, bueno, eso también se evita quitando todos los vehículos de todos los recorridos profesionales. Sí, pero hay una segunda parte. Ahora, Medina del Campo, pues no cuenta con una grúa oficial municipal. Estos días sí que va a contar con una grúa. Pues sí, desde que empezamos el fin de semana, desde el viernes, el ayuntamiento ha contactado, ha contratado unos servicios de una grúa temporalmente, hasta que tengamos de forma fija la grúa. Y bueno, para Semana Santa, desde luego, estamos trabajando con esa grúa y se han retirado, se han retirado hasta varios coches. Creo, corréjame usted si me equivoco, que no se sanciona a los automóviles que estén aparcados en las calles, a no ser que aparquen después de que coloquen la señal, ¿verdad? Más o menos funciona así eso. Sí, nosotros las señales las solemos colocar con antelación y la prohibición o la limitación de estacionamiento es a partir de una hora. Normalmente, dependiendo de la procesión, pues unas dos, tres, incluso hasta cuatro horas de antelación. Lo normal es que sea de dos o tres horas de antelación. Desde ese momento, cuando tenemos ya las señales instaladas de propio estacionar con la señalización horaria, pues se toma nota de las matrículas. Hay coches que están aparcados antes. Estos días encima que hay mucha gente de vacaciones, estaciona su vehículo y a lo mejor no lo mueven toda la semana. Entonces, esos coches habría que moverlos porque la persona no tiene por qué haberse enterado. A lo mejor incluso ha viajado a otro sitio, ha dejado el coche ahí. Y bueno, ese se movería de, normalmente lo estamos llevando para las personas que les movamos algún coche estos días, se está llevando al parking del cuartel de artillería. Al parking que tenemos, el antiguo campo de fútbol. Entonces, allí se deja el vehículo y va sin sanción. Otra cosa es que el vehículo no esté en el listado de antes de poner las señales. Entonces, quiere decir que ese conductor ha estacionado estando ya instaladas las señales de prohibido estacionar. Eso conllevaría una denuncia, su correspondiente denuncia, y aparte llevarse el coche. Si podemos, porque por el tiempo, muchas veces es la premura de tiempo, si podemos al depósito, lo que tendría también una tasa de depósito de vehículo y la multa, la denuncia, claro. En otro caso, pues no. Este es el primer caso que te he dicho de mover un coche porque la persona a lo mejor no está, no se ha enterado, pero estaba antes de que nosotros hubiéramos puesto la señal, a esa persona no se le cobraría ni traslado de grúa, ni denuncia de ningún tipo ni nada. Pero al siguiente sí. ¿Lleva pérdida de puntos o eso no? No, el estacionamiento indebido no. Este año y el año anterior también se junta además con la Iscar Cup. ¿También eso pone para ustedes un incremento en la seguridad? Pues sí, porque el operativo nosotros tenemos que dedicar parte de los efectivos, porque coinciden temporalmente en algún momento los partidos con los preparativos de alguna procesión, porque hay que tener en cuenta que para nosotros la procesión empieza muchas horas antes de que comience para poder preparar todo el recorrido. Entonces va a haber momentos temporales que coincidan y tenemos que tener policías de causa en las pistas donde se va a celebrar el Escar Cup y otro personal en la zona de procesiones. Allí esperamos también que haya mucho movimiento de vehículos, de hecho habrá restricciones al tráfico también para los accesos al campo de fútbol. Desde aquí digo también las personas que vayan a acudir, si pueden ir andando, que mejor vayan andando, porque lo que es todos los accesos a las pistas principales van a estar cortados, solo para vehículos autorizados. Sí que están, en este caso, los estacionamientos de los supermercados o los estacionamientos de la piscina, de la piscina cubierta, pero una vez que se llenen, las personas igual están dando vueltas. Yo les recomiendo que si no van con mucho tiempo de la acción, que vayan, si pueden, andando. Y sí, estaremos allí porque hay que controlar el tráfico y un poco la seguridad, pues tendremos que repartir y algún efectivo más ahora trabajando. Si por un casual, encima, el mal tiempo acompaña y hay lluvia, también eso dificulta más la labor de la policía, ¿no? La lluvia. Me imagino que la gente que usted está diciendo que suba andando, pues esa gente subiría en coche. De momento, por precaución, posiblemente ya hay más movimiento, digo yo. Sí, así es. La lluvia lo que conlleva, o la lluvia y el mal tiempo, pues que la gente, en vez de ir andando a los sitios, coja el vehículo. Entonces, pues puede conllevar en algún momento dado, pues en cruces o justo ya en los puntos de corte, pues que haya un pequeño embotellamiento en algún momento dado. Entonces, pues bueno, la gente, si también hace mal tiempo y se quiere desplazar, pues porque lleva personas mayores, niños o lo que sea, pues en el vehículo, que también tenga un poquito de paciencia, porque todos cogeremos el vehículo, si queremos ir andando, por ejemplo, a ver algún partido del SCARCAP, entonces podemos dejar a nuestro familiar e irnos a aparcar el conductor, pues y luego volver con un paraguas, pero también con un poco de paciencia por esa acumulación de vehículos, claro. Jueves, primera procesión, procesión de caridad, sale, parte a las nueve menos cuarto de la iglesia de Santiago. Supongo ya que a partir de ahí, ustedes aquí ya están trabajando. ¿Empieza la procesión nueve menos cuarto? Sí, nosotros ya el turno que entra a las dos y media de la tarde ya está dando batidas por las calles donde va a procesionar para ver si están todas las señales bien puestas, para ir apuntando todas las matrículas e intentar localizar, ir localizando ya a propietarios para que voluntariamente lo retiren. Hay que decir, pues eso, que el trabajo intenso nuestro son las cuatro horas, tres, cuatro horas anteriores a una procesión y tenemos mucha labor de localizar a través de la matrícula, pues el teléfono a la dirección de la persona para que lo mueva. En un momento dado, pues a lo mejor contactamos con la persona, pues sí, lo retiro en un par de horas y simplemente pues ya lo anotamos y sabemos que una hora antes de la procesión esa persona lo va a quitar, porque suelen ser vecinos de la propia calle. Y otras veces pues no se puede localizar el coche porque es de fuera y hay que retirarlo. Yo recuerdo, además, que lo he contado muchas veces, esto hace ya tiempo, estaba yo con un conocido amigo, ¿no? Este señor es de Palencia, estaba conmigo y de repente le llaman desde Palencia a Medina, dice, oye, mira a ver si puedes retirar el vehículo que está llamando a la policía de Medina del Campo a Palencia para... O sea, que incluso, en ese sentido, estaban ustedes trabajando, ¿no? Para llamar a Palencia para que retirase el vehículo. Intentamos hacer todas las gestiones posibles porque muchas veces, pues bueno, la grúa a lo mejor ya está trabajando, llevándose coches, pero hay que retirar alguno más. Entonces, el policía que está en la centralita, que también trabajaba mucho estos días, es el que está constantemente pues consultando la base de datos para poder localizar a la persona, llamando a donde podamos para localizarle, contactando con la emisora, con el policía para informarle. Entonces, está un poco ahí... Hay un momento que está un poco agobiado, pero bueno, es un momento puntual ahí de esa hora, ese par de horas. Termina la procesión de caridad y justamente comienza... Comienza la Veracruz. Y yo me imagino que las calles por las que transita la caridad y por las que va a transitar la Veracruz, todo tiene que estar despejado. Pues un núcleo importante de calle. Sí, así es. Hay veces que coinciden algunas de las calles, en algunas procesiones, no solo estas. En los días que tenemos dos o tres procesiones, pues sí que coincide alguna calle y esa, pues bueno, la tenemos que mantener controlada. Y mantener controlada es muchas veces estar en presencia, porque en el momento que, aunque haya señales, un policía o si podemos disponer de alguien de protección civil, abandona ese punto, no tardan unos minutos, ya nos están metiendo coches y ocupando coches. Y nos toca iniciar otra vez todo el procedimiento. Entonces, y con el riesgo de que nos quede el coche al pasar la procesión. Entonces, una vez que tenemos asegurada una calle o una zona, más o menos, intentamos que un policía, pues siempre lo tenga controlado. Entonces, pues cuando, no sé, es más sencillo cuando hay alguna calle que se repite de una procesión a otra y hay poca diferencia de tiempo, pues esas calles ya las tenemos controladas, claro. Pero vamos al viernes, por la mañana, el sacrificio. ¿Esa procesión es complicada? Porque creo que transita por la avenida López de Vega, que es una de las vías que tenemos importantes en Medina. Pero claro, como es a las siete de la mañana, a lo mejor... Sí, bueno, hay el desvío, se hace un desvío de tráfico, como hacemos, podemos hacer, pues como para la cabalgata de Reyes o el desfile o los desfiles que van por López de Vega. Y luego, pues bueno, la zona sí que hay que retirar vehículos de las calles de la zona de La Mota, que son más estrechas. Y simplemente hay un poco acompañando al paso, o sea, no estando punto fijo, sino al paso, pues el policía que va adelante, otro que se va adelantando con otro vehículo, pues se van cortando calles porque es el recorrido largo. ¿Cuál es la calle con más dificultad para trabajar en ella, para despejar y controlar? Pues las principales. Para nosotros las que más trabajo llevan son las principales que pueden ser, sobre todo, la calle Las Farolas, puede ser López de Vega, o hay, por ejemplo, no, pues las que ha habido en el barrio Santo Tomás. O artillería también, ¿no? Artillería. Pues las zonas donde tenemos, sobre todo, doble estacionamiento y en batería, que tiene más densidad de vehículos, pues es donde más nos pueden quedar, claro. Entonces, pues más trabajo nos conlleva intentar localizar o si hay que retirar. El retirar un coche puede suponernos, si está, entre comillas, en un buen sitio aparcado para poder utilizar la grúa, pues nos puede suponer unos 15-20 minutos entre que empezamos las labores de retirada y que le depositamos. Si se nos da mal, podemos irnos incluso a tres cuartos de hora. Entonces, hay que, nos tenemos que fijar que si nos dejan tres o cuatro coches o incluso cinco, pues nos puede conllevar un tiempo, solo tenemos una grúa, nos puede conllevar pues varias horas, incluso retirar solo o mover cinco vehículos. Entonces, pues bueno, por eso siempre intentamos andar con toda la previsión posible. Por lo menos si son vecinos de Medina, lo que tienen que hacer es ser conscientes de que va a pasar la procesión, porque el que más o el que menos, a través de medios de comunicación, de amigos, familiares o el propio boca a boca, si yo vivo en una calle y de repente me encuentro que hay dos coches aparcados, digo, aquí pasa algo. No es normal que está siempre llena de coches y ahora mismo hay dos. Entonces, tener un poco de precaución, ¿no?, para no llegar al tema de la grúa. Claro, nosotros intentamos avisar todo lo que podemos. Entonces, lo que has dicho, Medios de Comunicación, se ponen las señales, que es lo último, con más antelación, octavillas, ponemos unos papelitos en los coches informativos, que los vamos pasando varias veces, días antes incluso de la procesión, y luego unos carteles que se pusieron también una semana antes de la Semana Santa en los portales de las calles por donde pasa la procesión, con todos los recorridos procesionales y las horas a las que va a estar restringido el estacionamiento. Entonces, bueno, intentamos desde el Ayuntamiento y desde la Policía, con toda la previsión posible, informar. Siempre hay alguien que eso nos escapa, pero bueno. La labor informativa es fundamental. Vosotros, los medios, desde luego, os tenemos que agradecer siempre esa ayuda que también nos dais. Llegamos a las 11 de la mañana y tenemos la procesión del encuentro. ¿Esa procesión es complicada o no? Porque son calles muy céntricas. Sí, son calles que no necesitan mucho retirada de muchos vehículos, porque son céntricas y son peatonales, no tienen además zona de estacionamiento. El problema es que son dos procesiones a la vez. Entonces, el problema ahí sí que es que hace falta personal para regular esas dos procesiones a la vez. Pero bueno, en lo que es el trabajo que te vengo describiendo, a lo mejor no es tanto, pero sí, en este caso, la realización de la procesión, que sí que nos conlleva tener como dos operativos independientes. Hay que recordar que por la mañana ha habido sacrificio, después tenemos a media mañana el encuentro y, por lo tanto, los agentes están en las dos procesiones, más luego la labor propia de vigilancia de medida del campo. Eso es, porque aunque tenemos a Policía Nacional que siempre puede en un momento dado atender los avisos, pero hay avisos de competencia municipal que a lo mejor necesita nuestra presencia, incluso un accidente de tráfico o algo relacionado con la retirada de un vehículo de numbado o algo así. Entonces, siempre tenemos que tener a alguna persona de incidencias para poder atender esos avisos si se dan al mismo tiempo que la procesión. Tenemos que poder atender esa capacidad de reacción. Nos vamos a la tarde-noche, la procesión de silencio, que es la general la más importante que podemos tener, puesto que salen todas las tallas a la calle y el recorrido más largo. Este es el más complicado. Sí, sí. Aquí, como ya te he dicho al principio, es el mayor operativo que tenemos nosotros planificado. Y, bueno, ahí sí que empiezan a trabajar prácticamente desde toda la mañana. En cuanto empiezan esas procesiones de las que hemos avalado en principio, intentamos ya tener también las calles controladas. Y, bueno, tenemos a todo el operativo, aparte del trabajo previo, como es tan larga, están desarrollando luego su trabajo, pues dando cobertura al control del tráfico durante la procesión. Porque desde que sale el primer cofra de la plaza hasta que sale el último, ocupamos prácticamente ya la mitad del recorrido. Tenemos medio Medina ocupado con la procesión y, bueno, ahí tenemos que estar en los cruces, sobre todo, más problemáticos, que pudiera haber más tráfico. Y, a continuación, la liberación. La última procesión ya del ciclo, no del ciclo, porque falta el domingo, pero para terminar la jornada del viernes. Eso es, ahí ya, no voy a decir que es más relajado, pero, bueno, ya la podemos llevar de otra manera después de la del silencio y, bueno, con menos gente podemos dar cobertura a esa procesión. Y llegamos al domingo, última procesión, procesión de la alegría. Esa, pues, no conlleva mucho problema tampoco. Y, bueno, los coches, normalmente también tengo que decirte que desde que empiezan las procesiones, que es el viernes de Dolores, hasta el domingo siguiente, el domingo de Resurrección, la gente también se ha ido informando. Entonces, no encontramos los mismos vehículos, la gente está un poco más despistada al principio que al final. Al final, los últimos días suelen ser mucho más fácil controlar los vehículos estacionados. Y, como todos los años, en Semana Santa, Medina del Campo es un lugar que se suele jugar bastante al tema de las chapas. ¿Este año también hay licencias que tienen los bares para poder abrir sus puertas y jugar a las chapas? Sí, la Junta ha publicado la resolución en la que autoriza a los bares a este juego tradicional. Y, bueno, en Medina, en este caso, nos han comunicado que hay dos establecimientos autorizados para este juego. ¿Los horarios que tienen? El horario es el genérico del bar. El genérico. Están autorizados a jugar desde lo que es las cero horas del jueves, o sea, las cero horas de lo que es cuando empieza. ¿Esta noche? Sí, de cero horas del miércoles al jueves. Eso es. Hasta el domingo. El domingo. Hasta el domingo. Entonces, podrían estar jueves, viernes y sábado, incluyendo la noche del miércoles, que es ya jueves, claro, de las cero horas. ¿Y a qué hora tienen que estar la hostelería estos días? Sí, hay una ampliación. Hay una ampliación de horario, hay una ampliación de horario, entonces, en la orden que tiene la Junta de Horarios también, establece que los establecimientos, dentro del horario que tengan establecido en su licencia, pues pueden cerrar estos días festivos, lo que son la noche del jueves al viernes, viernes, sábado, y sábado, domingo, una hora más de hora de cierre. O sea, la de todos los días, se amplía en una hora más, a mayores para que... ¿Controles de alcoholemia estos días se hacen ustedes? ¿O como están tan ocupados con las procesiones, no hay agentes para la alcoholemia o drogas? Pues, operativo específico, como llevamos a lo largo del año, pues en momentos puntuales, por ejemplo, pues vamos a hablar, el viernes, por ejemplo, tenemos tres procesiones, incluida la procesión más multitudinaria, como la de silencio. Pero, pues nos va a ser muy complicado, entonces, posiblemente, a no ser que surja un problema de tener que realizar un control de alcoholemia por un accidente o porque veamos a alguien que, de verdad, tenemos alguna sospecha, algún vínculo que haga algo raro, pues en principio a lo mejor no se planifica ningún control. Pero los días que sí que tengamos hueco entre los operativos que montemos para retirada de vehículos o dar cobertura a las procesiones, sí que se van a realizar los controles que nos permitan las circunstancias. Teniendo en cuenta la organización del servicio con las procesiones y el personal que tengamos libre, claro. Hablamos de alcohol y drogas, pero en este caso drogas, de momento no tienen ustedes ningún aparato para poder medir. Tienen que hablar con Cuerda Civil. Sí, bueno, cuando necesitamos hacer una medición de drogas, llamamos a la agrupación de Tordesillas, que rápidamente viene, se presenta aquí en Medina, y realizamos la prueba de drogas. De hecho, pues el último fin de semana hemos tenido un positivo en cannabis, en THC, y bueno, pues fue también inmediato. En cinco minutos estuvieron aquí, le hicimos la prueba, y bueno, la tramitará el ayuntamiento, porque nosotros le requerimos para colaborar con nosotros, pero toda la tramitación la llevamos tanto nosotros como el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento. O es que yo me imagino que, entre comillas, os ceden para esa prueba, ¿no? Eso es. ¿Qué aparato es el que tienen ellos? Es un detector, es similar al de que podemos, si nos han hecho prueba de alcoholemia alguna vez, pues es muy similar al que nos hacen la prueba de alcoholemia en la que salen los tiques, que es el etilómetro evidencial, que se llama donde salen los tiques con la medición. Un poquito más pequeño, es parecido, y lleva como una, es como una piruleta, yo la llamo piruleta, la llamamos en muchos piruletas, que moja, coge una cantidad de saliva, y hasta que se colorea una parte de lo que es el aparato, y luego se mete, y tiene que estar en unos ocho o diez minutos, te detectas el tipo de droga que ha consumido. Normalmente los aparatos que está usando la Guardia Civil son cedidos por las jefaturas de tráfico, y están detectando cinco tipos de droga, pues es de canadioides, pues en este caso THC, que es el componente principal de lo que es la marihuana, o el costo, que se conoce así, o hasta cocaína, opiáceos, anfetaminas, pues bueno, te detecta normalmente unos cinco tipos de sustancias, de drogas diferentes. Y por ejemplo, si se detecta una persona que ya ha consumido estupefacientes, ¿qué se hace? ¿Hay una denuncia? Puede conllevar dos actuaciones, una penal y otra administrativa, entonces en ese caso habrá que estar a lo que digan los agentes, si consideran que rellenando un acta de asintomatología creen que puede haber afectado a la conducción, de verdad que la persona se la vea afectada de verdad, puede ser tramitarse por vía penal, lo que conllevaría igual que una alcoholemia penal, retirada de permiso posiblemente, pues un juicio rápido, con una que probablemente saldría condenada con una retirada de permiso de conducir durante varios meses, pues creo que las últimas sentencias que he visto son de ocho meses para arriba, o sea, la mínima que se está castigando pues serían unos seis o ocho meses, hasta yo he visto alguna condena de más de dos años o retirada del permiso, y multas, multas que penalmente va en base de los ingresos que tenga esa persona, pero bueno, suelen ser también de más de ochocientos, mil euros, mil y pico euros, y si es en vía administrativa, pues conllevaría la retirada de seis puntos, por su falta muy grave, y una multa de mil euros. Entonces, bueno, las dos más o menos económicamente es lo mismo, lo que una a lo mejor puede conllevar, antecedentes penales, y la retirada del permiso de conducir. ¿Y qué sensación hay en la policía? ¿Que Medina haría falta un aparato para controlar la droga? ¿O Medina apenas se consume como para tener ese control? En todos los sitios, en todas las ciudades, se está detectando un aumento en el consumo de drogas al volante. El alcohol, a lo mejor, hay varios factores que pueden influir, en este caso, pues las llevamos muchísimos años haciendo incambios en las campañas del consumo de alcohol al volante, entonces esa labor preventiva en materia de alcohol puede que haya calado y esté hecha, y ahí sí que se nota una reducción progresiva de los positivos en alcohol, y se nota un aumento progresivo de los positivos en drogas al volante, pero puede estar influido por varios factores. El primero, que se estén intensificando las campañas, entonces, claro, hay más positivos porque se están haciendo más controles también. Entonces, antes se hacían pocos, pues había menos, ahora se hacen más, pues salen más positivos. Y luego, pues que a lo mejor mucha gente sí que está concienciada en el consumo de alcohol, pero no de drogas, y ha dejado, dice, bueno, no voy a beber porque voy a conducir, pero no deja de, a lo mejor, de tomarse su droga, lo que se tomara, y sigue conduciendo. Entonces, no solo eliminando el alcohol, pues se va a afectar a la conducción, sino que, claro, hay que eliminar todo cualquier consumo de cualquier sustancia, incluso también medicamentos, posiblemente, todavía no lo estamos viendo, pero se lleven a cabo mayores controles en el consumo de medicamentos al volante, medicamentos legalmente adquiridos, o sea, a lo mejor está con tu receta, pero a lo mejor no puedes conducir. De hecho, si nos fijamos, en muchas cajas, ya vemos el indicativo de un triángulo de peligro con un coche, lo que nos está indicando que ese medicamento nos afecta a la conducción. Me imagino que será tipo Valium, por poner un ejemplo, no que todos conocemos, algunos ansiolíticos, puede ser. Normalmente suelen ser, sí, ansiolíticos, derivados de los opiáceos, o también, tipo anfetaminas, también al PCS recetan, legales, para distintos tipos de tratamiento, pero, pero claro, esos medicamentos para tu enfermedad, pues son los correctos, pero no para la conducción, claro. Hay que tener cuidado, porque incluso, si se detecta en la policía, ese consumo, puede ser sancionado, aunque sean legales, y tenga la receta de tu médico. Bueno, no está todavía... Hay una laguna, y entonces. No es que haya una laguna, lo que puede ser es que ese medicamento, normalmente las recetas, hay ciertos tratamientos contra el cáncer, que conllevan el consumo de medicamentos derivados del opio, opiáceos, y en la propia receta, y en el propio tratamiento, ya se le dice al paciente, que no puede conducir, y sí que hemos localizado algún caso que le localicemos conduciendo, entonces ahí sí que se permitió denunciar, porque efectivamente había una disposición médica que le decía al señor que no podía conducir. El hecho de que alguien consuma algún medicamento, pues que simplemente lo compre en la farmacia, y tenga ese simbolito, no quiere decir que se le vaya a denunciar. Eso sí, si en una prueba de drogas, da positivo en cualquier tipo de los indicativos, y el agente ve que tiene unos síntomas de mareo, de algo que le pueda afectar a la conducción, sí que se le podría denunciar, pero ya tenemos la prueba con el medidor de drogas, que ha dado positivo en cierta sustancia, que la contendría, aunque fuera en una mínima cantidad, el medicamento que ha tomado. Me imagino que el dispositivo finalizará el domingo por la tarde, por la tarde-noche, de lo que es la Semana Santa. Sí, bueno, como tenemos también luego el tema del tráfico, operación-salida, etcétera, a Medina es un centro receptor, aunque algunas personas que tengan libre se desplazarán fuera, pero recibimos también muchos visitantes estos días, el operativo le mantendremos hasta última hora de la tarde, primera de la noche, pues para dar también salida al tráfico que pueda producirse, tanto de salida como de paso por Medina. ¿Controles, por ejemplo, de basuras? Es decir, que los vecinos de Medina no tienen la basura antes de su hora, o los perros, pues los excrementos en las calles, que estos días no va a visitar mucha gente, mucho turista, ¿también se van a intensificar? Pues estos días, como tú bien has dicho, el volumen de trabajo que tenemos es bastante amplio, entonces eso nunca lo dejamos de vigilar, o sea, la patrulla que está en la calle está controlando eso. Sí que es verdad que en la zona centro, o la zona donde van a discurrir las procesiones, pues los policías, como van a estar ocupándola físicamente, todos estos días se tiene mayor hincapié, y de hecho, pues si se detectan conductas incívicas, pues hay alguien que mea, incluso en la calle, alguien que tira, y si o se le llama la atención, o se les denuncia si procede, pero bueno, al estar físicamente en las zonas donde más va a hacer falta ese control, pues la gente tampoco, viéndonos, no realiza esas conductas. Lo que está claro es que estos días debemos todos extremar un poco lo que es la seguridad de los propios vecinos, y ser conscientes de no arrojar basuras en deshoras, no ensuciar las calles, puesto que nos pueden visitar personas y podemos quedar feos, los medinenses, entonces más que nada por eso, pues un poco por esa conducta cívica. Así es, Javier. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos contado toda esta última hora de la policía local que pasa por un dispositivo que ya comentó la semana pasada con el Viernes de Dolores y que finaliza el domingo con la procesión del domingo de resurrección, que va a haber controles en las calles y por supuesto, la alcoholemia y también el juego de las chapas. Solamente queda desearles que pasen ustedes un buen servicio y la mejor que no haya que lamentar ninguna... Pues sí, a ver, luego la semana que viene haremos un pequeño resumen sobre todas las incidencias de toda esta semana, desde el Viernes de Dolores hasta el domingo de resurrección y bueno, ya os pasaremos a los medios si queréis una nota pues con un poco un resumen de lo que ha habido a nivel de seguridad ciudadana y policial. Para terminar, un consejo, aquellas personas que se marchen, que los domicilios, ¿qué hacen con ellos? Que le tengan vigilados, que vaya un familiar, ¿qué hacemos? Pues el domicilio, si vamos a estas vacaciones, lo mejor que podemos hacer son los consejos que normalmente hemos dado otras veces, no comentarlo con desconocidos o no comentarlo en público porque a nuestros amigos o familia pues bueno, le puede interesar, pero a nadie más. En redes sociales si podemos tampoco ponerlo porque las redes sociales, ahora fíjate, con la polémica de Facebook, sabemos perfectamente que es que eso lo ve cualquiera, cualquiera puede saber si ahora mismo vamos a estar o no esta semana aquí en Medina, por ejemplo, eso es una medida de prevención muy eficaz y la otra que es muy sencilla es siempre cerrar absolutamente la casa bien cerrada, entonces cerrar todos los pestillos si tenemos en las ventanas y persianas y cerrar con doble cierre o si tenemos doble cerradura en casa, así es un obstáculo que ponemos muy difícil ya los que quieran entrar a nuestra casa, tienen que forzar, si vivimos por ejemplo en un bloque de pisos, tienen que forzar con una palanqueta o un destornillador y ya tienen que hacer ruido y perder tiempo en poder entrar en un piso, si no cerramos o nuestro sistema de cierre es una puerta que es una puerta débil con una cerradura también de un cierre simple, pues se lo ponemos más fácil, entonces lo suyo es poner todos los impedimentos y donde van a ir es siempre a lo fácil, entonces en el momento que vean que van a perder un tiempo o hacer ruido abriendo una puerta pues van a desecharlo. Comentaba las redes sociales. De todas maneras, te quería comentar que en Medina no tenemos un problema ahora mismo de robo en viviendas, de hecho, bueno, estoy terminando de preparar la estadística del año 2017, la memoria, que también nos la pasaremos, y robos en viviendas, datos aportados por el 112, creo que había uno, llamada al 112, puede haber alguna más que directamente se haya denunciado posteriormente en comisaría o algo, pero te quiero decir que llamada al 112 por un robo en vivienda hubo en el año pasado una, o sea que creo que en Medina estamos bastante seguros en ese sentido. Te voy a comentar una tentación, ¿cómo estás en Sevilla? ¿Cómo ves salir a la Macarena? Y no haces una foto para poner en el Facebook para presumir con tus amigos, ¿no? Entonces ahí da la pista que no estás en Medina. Claro, pero podemos poner esas fotos cuando vengamos y les damos envidia igual. Juan Manuel, jefe, inspector, jefe de la policía, muchísimas gracias, más amable. A vosotros, Javier. Gracias.